Desde el Perú, para la gente que está acá trabajando, la gente luchadora, aquellos que venimos a luchar un futuro mejor, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Feliz centenario, Perú! ¡Eh, cualquiera, acá también! ¡Eh, cualquiera, acá! ¡Ah! ¡Sin llorar! ¡Eh, cualquiera, aquí! ¡ BARрен! ¡Ah! ¡No puedo ser listo! De nada, acá. ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Be Spa! ¡Cómo your cherry, divine! ¡Wow, yeah! ¡Vamos! 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 A esos hombres, ¿cómo le cantamos? Cuando nos besas, ¿no? ¿Qué le decimos? Más que me siento hermosa Y para mí Más que sientes amor Más que me siento hermosa Y tú me amas y no estás como aquel y no estás como aquel ¿qué decimos? como para mí y ahora ahora es el cielo con el amor que ya me dio y no estás como aquel vengo y se te duro la amación como para mí que te duro si 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 te duro no se paró y después tendremos si tú tú y aún no es ¡Vivirá con él! ¡Por favor con mi amor! ¡Vivir a mi amor! ¡Por yo! ¡Vivir a mi amor! ¡Vivir a mí, las nobles! ¡Ajúdame! ¡A mí se te va a volver a dormir! ¡Vivo con mi amor! ¡Vivir a mi amor! ¡Vivir a mi amor! ¡Vivir a mi amor! ¡Ajúdame! ¡Soy el sentido! ¡Compáñame! ¡Sinca espalda de mi amor! ¡Muy vecinos! ¡Ahora no son de la mujer! ¡Vamos! Si el destino yo lo separo Y nos metes lo que nos hizo ¡Aunque me juzgué con tu a mí! ¡Cuando vuelva mi amor! ¡También me vuelve! ¡Sinca espalda de mi amor! ¡Sinca espalda de mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sinca espalda de mi amor! ¡Vamos! ¡Nombre! ¡Si! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sue la palma con ustedes!